El comandante de la Policía en el Cesar, Coronel Mauricio Pedraza Rocha, decidió abrir un centro de escuchas para atender a las personas con intenciones de suicidarse o con problemas que afecten su salud mental. Efectivamente, tenemos un equipo interdisciplinario donde hay psicólogos, trabajadores sociales. Lo que se busca es que cuando alguna persona tenga algún problema o alguna situación, acude a nosotros y nosotros poder prestar la atención de primera mano para evitar más suicidios aquí en nuestro departamento. El centro de escuchas está habilitado las 24 horas del día, 7 días a la semana a través de las líneas 123 y 165, en donde las personas con problemas depresivos, económicos, sentimentales o afectación familiar pueden llamar para ser escuchados por profesionales que les brindarán acompañamiento y asesoría para superar dicha crisis. Y sobre todo a nuestros menores, que desafortunadamente hemos visto que la población más vulnerable para el tema del suicidio son menores de edad, son jóvenes que están en una etapa donde lo que necesitan es un acompañamiento directo por parte de sus padres y de sus docentes y las personas que los rodean a ellos. Pedraza Rocha aseguró que decidió abrir este centro de escuchas ante el alto número de suicidios este año, lo que llama poderosamente la atención de las autoridades para tomar medidas de control y acciones para prevenir dichos casos. Bueno, muchas veces se ha presentado mucho problema pasional, mucho problema donde los jóvenes tienen algún problema sentimental con sus novias o con su pareja en su momento y la decisión desafortunada que toman es esta. En las líneas 123 y 165, un equipo interdisciplinario de profesionales atenderá las llamadas de aquellas personas que sientan la necesidad de hablar y exponer sus problemas con el fin de desahogarse y recibir una atención profesional a cada una de sus situaciones. Los últimos casos que hemos visto, inclusive cuando van a tomar la decisión le informan a alguien, pero ya cuando los familiares llegan al sitio, pues ya desafortunadamente la persona se ha suicidado y ha fallecido. El oficial pidió a los alcaldes de los municipios del Cesar y al gobernador Francisco Bayangarita que se implementen los centros de escuchas en las comunidades para seguir previniendo los casos de suicidio en la región.